como está aquí en el canal de resumen gameplay como están estamos en un nuevo vídeo esta vez sobre fernando el videojuego que quería jugarlo hace rato pero decidí dejarlo para 2016 antes de ir corriendo a jugarlo en 2015 así que vamos a jugar bueno como ustedes me imagino ya saben no sé ni siquiera tengo que explicarles pero bueno para que ustedes sepan tenemos que tenemos este pajarote aquí tenemos que lanzarle chorizo mientras nosotros aquí vamos miércoles por la tarde así que tenemos que hacer esto rápido por lo menos mi por lo menos mi récord hasta ahorita ha sido de 33 si no me equivoco porque obviamente lo estuve jugando porque ya me morí otra vez con chale o no como iba diciendo cuando llegas al nivel como 30 por así decirlo entonces entonces el pájaro se va y cambia a lo que es una vaca luvotómica o algo así entonces en vez de bueno seguramente muchos ya habían olvidado pero bueno en vez de que la misma mi miércoles también acá hay una ayuda invencibilidad de mi nombre bueno como diciendo si ya hay baja el nivel 30 la miércoles que te lanza la vaca luvotómica se queda pegada al piso tienes que saltar y la verdad no como dije no he pasado esos tres puntos por el hecho de que hay más difícil de lo que pensé o sea el hecho de estar esquivando la miércoles que no te caiga y me volví a morir con chale ahora sí vamos fernando puedes no por nada eres eres un canal grande no tanto como lo soy germán pero pero bueno aún así eres grande a curle perfecto listo a ver a ver a ver listo ya ahora sí como que si cuando tuviera curle como que me volví a morir con chale me cago en no vamos otra vez así chorizo para ti chorizo para ti no si chorizo para ti chorizo para ti chorizo para ti chorizo para ti curle ayúdame no 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 ahora sí cuando no hay problema cuando agarras curle como que siento que no estoy acostumbrado a la velocidad como no es la normal y entonces tengo riesgo a perder más grande que cuando no lo tengo y porque lo agarro pues no tengo idea ah listo salto y chorizo A ver, vamos aquí otra vez Perfecto, bueno, ¿y dónde está René? ¿Por qué no me aparece? Se supone que, ven, con Curly no pareciera Que no hicieran nada con él Estoy muy acostumbrado a la invencibilidad Muy, muy acostumbrado Pero bueno, ahora sí, chorizo pa' ti Chorizo No, 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 no Chorizo pa' ti Oigan, ¿no me pueden dar otra cosa que no sea Curly, por favor? No es que no me guste, pero Pero creo que con el otro me va mejor Chorizo, chorizo 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 No, chorizo, chorizo Uy, escúchale A ver, a ver, a ver, es que esto es más difícil De lo que parece No se crean los que tengan el juego, tal vez sí se den cuenta Hasta que por fin Ya este es el momento en donde puedo aprovechar Y hacer todos los puntos que yo quiera Bueno, aunque tampoco debo descuidarme Porque la desventaja de la rana es que No te dice cuándo se va a terminar A comparación de Curly Y así que se puede acabar en cualquier minuto Y tú ni siquiera te puedes dar cuenta Antes y mira, ya se me acabó hablando de eso A diferencia de Curly Que se nota que es el color O en la misma imagen se va deteriorando Y mira, no me di cuenta que ni siquiera llega Aquí es donde estoy diciendo que no No, pero si salte Pero si salte Pero si salte Ahora sí, bueno Vamos de nuevo a una última partida A ver qué tal que veo A ver, a ver, a ver Aquí Ahora sí Ahora sí Ah, ni me muevo Soy tan pro Ok, listo Aquí, aquí Perfecto A esto me refería que me apareciera ahorita Muy bien, muy bien Vamos, chorizo 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 Conchale Chorizo 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 Y ya se me acabó el poder de la rana Así que debo tener cuidado con el chorizo Miércoles por la tarde Con permiso voy pasando Gracias No, uy, conchale Eso estuvo cerca Ahí está Listo Vamos Vamos que si puedo Este es el momento Este puede ser el momento Este es el momento Este es el momento Las murallas Todo eso Para ver si puedo romper mi propio record No Ah Ahí viene la vacota No Me encerró, me encerró Me encerró, me encerró No No puedo pasar 33 puntos Encerró No puedo pasar 33 puntos 33 fucking puntos A ver Chorizo No Ok, no Pensé que no lo había dado A ver Listo A ver, ahora sí Listo, listo Con cuidado Chorizo Chorizo Me pregunto si La miércoles Se podía regresar Si le pego con un chorizo Nah, no creo Ahora sí Conchale, conchale Conchale, conchale Vamos Vamos Ok, ni yo mismo me di cuenta Cuando era Así que Creo que este video Ha desarregado mucho Por ser un juego así Super mega simple Pero bueno Simple y adictivo Todo lo que necesito Para un juego móvil Así que bueno Espero que este video Les haya detenido Le den like, lo compartan Se suscriban Y esas cosas Que todo el mundo sabe Y nos vemos Hasta la próxima Yo soy RGCM Y este ha sido RGCM Gameplay Chao